Bien amigos en esta ocasión entonces vamos a probar la función de boxeo de este GT2 les voy a mostrar la función acerca de este teléfono este es el Huawei Watch GT2e y entonces vamos a probar la sección de boxeo ya les voy a mostrar como es que hago aquí tenemos unos entrenamientos y podemos elegir entre casi 80 deportes diferentes son unos simplemente los que los añade aquí y hay unos de contacto pues en este caso vamos a probar la de boxeo que es como funciona, entonces le daríamos clic acá y presiono el botón para iniciar y bueno, inicia uno, entonces vamos a hacer eso más tarde por el momento ok aquí voy a pararlo sí, voy a detenerlo porque ese no ese no cuenta, entonces simplemente le damos clic acá entonces el reto va a ser colocarse este reloj sin volverle una mini árcoles con los guantes, entonces ya les voy a mostrar que es lo que voy a hacer primero me voy a enrollar las vendas y ya les cuento entonces ya me puse las vendas y pues aquí está el reloj ¿verdad? sí, entonces pues no tiene sentido colocarlo debajo de las vendas sin embargo lo voy a echar un poquitico más para atrás y ahora me voy a meter el guante es el guante izquierdo luego me voy a cambiar del todo esto simplemente para mostrarles a ustedes y a ver bueno estos estos guantes por cierto son unos Hayabusa que tienden a apretar bastante aquí la muñeca pues a ver que les digo como se siente lo apreto acá se siente se siente extraño o sea se siente el reloj obviamente se siente el reloj y pues lo bueno de esto es que yo creo que va a proteger el reloj porque estos guantes son bien difícil de de torcerle la mano a uno estos son unos Hayabusa S4 entonces ya tienen un poco de uso pero y esto se supone que es un poquito más templado entonces si están bien nuevos van a tener ustedes problemas para meterlos porque esto era bien bien ajustado pero en términos generales se siente bastante bien entonces voy a cambiarme voy a bueno primero voy a meterle un puñito a ver que tal se siente meter puños porque puede ser que que moleste vamos a ver bien entonces a ver que tal tiene un poquitico de molestia se molesta un poquitico bueno si mas o menos no es tan 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 pero pues era esperable antes siento que el reloj no se ha movido de su posición y siento que no ha sufrido tampoco uno normalmente siente que se han dañado las cosas y bueno vamos a ver como me va después de esto entonces les voy a decir que es lo que voy a hacer entonces voy a hacer ocho rounds son de mas o menos unos dos y medio o tres minutos no me acuerdo no se en cuanto puse el reloj vamos a hacerlo de dos minutos y medio descanso descanso de 45 y pues el primero calentamiento y después van a ser unos unas cuantas combinaciones uno dos uno uno dos tres cuatro tres cuatro tres cuatro tres cuatro y asi y combinaciones de pivot y de roll y de pivot profundo eso es lo que normalmente hago por unos ocho rounds osea dos minutos y medio pongale voy a ponerlo ahorita y cuarenta y cinco segundos de descanso entre rounds entonces vamos a ver como nos va y como nos queda nuestro entrenamiento y que es lo que nos dice Huawei de como estamos entrenando ya nos vemos listo listo ya me puse los cocos de boxeo es lo primero vamos a ver voy a colocar esto por acá para poderles mostrarles a ustedes a ver que es lo que voy a hacer entonces antes de empezar me voy a ir para para el entrenamiento con el botoncito de abajo ya boxeo lo incluí si hubiera querido incluir otra disciplina pues entonces aquí en agregar esta aquí en boxeo y como no voy a tener otra oportunidad para arrancar entonces le damos click aquí me pongo los guantes y hacerle y ahorita hablamos ok ok eh pues donde abajo marra jajajaja ok listo ok acabo de terminar entonces aceptar y creo que se conecto finalizar finalizar listo entonces click acá y botón stop finalizar ok ahora miremos que diablos voy a quedar yo de aquí de esta golpiza caí en cuenta de una cosa este es mi segundo día de entrenamiento osea si colocamos el reloj al revés nos queda mucho más cómodo e incluso de alguna forma podemos ver si queremos cambiarle música o lo que sea si entonces para que lo tengan en cuenta por si les molesta acá si esta es muchísimo más cómoda ok amigos muy bien entonces ahora veamos a ver que sucedió entonces ustedes le dan click al botoncito de acá arriba ahí en la patria principal le vuelven a dar click entonces él le muestra el registro vamos a ver el registro de entrenamiento entonces si este y de boxeo bueno para arriba si lo hacemos para arriba entonces en general 26 minutos 157 kilocalorías y aquí está mi perfil mi vergonzoso perfil y ahí se nota pues el primer los primeros descansos desde aquí ahí mamado tan 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 no sé si me dirá a ver a ver a ver oh no ahí está mi perfil pues mejor dicho y el promedio fue 127 lo cual quiere decir que no sé máximo 144 parece y 73 a ver extrema 0 aeróbica 1 quema grasa 3 minutos pero se ve bastante interesante efectos del entrenamiento mantener el estado físico no sé qué significa esto hay que seguirlo viendo tiempo de recuperación y 7 horas como así no entiendo vamos a ver yo me recuperé bastante rápido o sea recupero bastante rápido y acceder a la aplicación de salud de Huawei en el teléfono para compartir el registro de actividad física entonces cerrar bien eso es todo y pues esto tiene una cantidad de funciones no más de bacanas por ejemplo si saturación de oxígeno restos de actividades sueño ejercicios de respiración brújula linterna wow que quiero ver ok linterna ok de acuerdo simpático buscar teléfono ok listo bueno yo creo que eso es lo que me faltaba por mostrar que finalmente si me animé o lo encontré porque es que no lo he encontrado es primera vez que yo uso este este aparato pero me ha parecido muy bacano de verdad que se lo recomiendo y pensé y pensé que para boxeo no iba a servir pensé que lo iba a volver miércoles pero pero no se sostuvo bastante bien y su construcción está muy bien hecha yo creo que es una excelente inversión si quieres darle seguimiento a tu actividad física y a tu a tu manera de hacer deporte para ver en que estás y como haces tu progreso me parece muy bueno y este deporte tan difícil que es el boxeo y tan tan brusquito y y se comportó bastante bien sorprendentemente bien bueno amigos yo creo que ahora sí esto sí es todo por esta ocasión recuerden que les dejo el link si quieren curiosear el el reloj este en Amazon se los dejo allá abajo me ayudan ahí en el canal si si pues lo curiosean y de pronto le dan por comprar o compran otra cosita con el link de Amazon que les dejo ahí pues les agradezco mucho y nos vemos en otra ocasión hasta luego